Fix Bits Eres la mala que me lastimó y mi corazón sabe si lo dañó Yo soy el que el tonto que permitió que me rompiera sin nunca decir Que si te quise aunque tú no lo vieras con otro tipo Tú solo jugabas tocando en la segunda mesa Todo te creí y pensé no era juego Alguien como tú en mí sí se ha fijado Lamentablemente las cosas no son así Eres alguien linda pero no sabes mentir Créeme que si te creí, todo yo te lo cumplí Como tonto yo quedé por conocerte mujer Tu palabra me dañó, en un juego yo caí Y para mí serás alguien que ya ha pasado Eres linda por fuera y por dentro eres más Tan solo tienes un defecto, es poder engañar Me lastimaste chica y conmigo tú jugaste Pensaste nada pasa y créeme que me dañaste Nada va a ser lo mismo Eres esa chica que se volvió un espejismo Nada va a ser lo mismo Fuiste la historia más bonita que he vivido Nada va a ser lo mismo Eres esa chica que se volvió un espejismo Nada va a ser lo mismo Fuiste la historia más bonita que he vivido Todo ha pasado y yo sé que fue pa' bien El destino lo predijo y yo nunca lo escuché Mis amigos me decían que no me sintiera mal Que son cosas de la vida que se tienen que aprender Escribiendo nuevamente he tomado mi reglón Voy tratando a mi amigo como aprender la lección En mi mente van mis viajes y en mi cora mi canción Letras que lleva el viento con mi mala decisión El tiempo cambió y ya todo es distinto Sigo donde mismo, sigo siendo el mismo No he cambiado nada pero aprendí bastante Las caídas y problemas me han hecho ya más fuerte Quiero ser honesto con mi corazón y mente Darle a mi presente y siempre ir para enfrente A veces me caigo porque sé mi voz lastima Mis palabras no las mido cuando las digo con ira Cuando las digo con ira El MC LED